Acá tenemos dos cosas. Lo que tenemos que ver es el presupuesto aprobado eran 795 millones, más o menos. El presupuesto que tuvo el intendente realmente fueron 1.100 millones. Pero el comprometido, el que ya está conveniado, lo que el intendente tenía, eran 1.400 y pico de millones. Por ende, cuando uno analiza esto es el 40% más del presupuesto que tenía, lo recibió. Pero tenía un presupuesto para ejecutar del 105%. O sea, que tenía dos presupuestos. Que esto es lo que uno quiere discutir. Esto quiere discutir cuando el vecino te dice, ¿y dónde está eso? Y dónde está eso implica de cómo hiciste el gasto. Y la realidad es que cuando uno discute el gasto, discute ideología y política. Y ahí es donde uno quería centrarse. Que seguramente el oficialismo lo iba a defender desde su lado. Pero la realidad es que cuando uno analiza, ¿por qué seguimos alquilando tantos camiones y no compramos? ¿Por qué pagamos camionetas de carga 35 o 36 mil pesos por mes? Camionetas modelo 90, 89. Cuando la realidad es que una camioneta en el mercado de esas características sale de 100. Con tres meses de alquiler estamos contratando o comprando camionetas nuevas. Una funcionaria se fue a un curso espectacular. Un congreso. Bienvenida a la capacitación. Pero en un almuerzo gastó 400 pesos y en una cena gastó 600 pesos. Mil pesos entre almuerzo y cena. Yo me pregunto, esa funcionaria, ¿lo gastaría de su bolsillo? Son hermosas las actividades culturales. ¿Es lógico contratar una murga uruguaya? Acá contratamos a Garrate Catalina. 132 mil pesos. No hay murgas en corriente, no hay murgas. Dos veces encima. Para el carnaval y para marzo. ¿Y lo nacional y popular? León Gieco. Espectacular. Es un actor, un cantante importantísimo. ¿Es lógico pagarle 276 mil pesos? Seguro muchos morenenses lo disfrutaron. Para mí no es lógico gastar esa plata. Sonido e iluminación. Porque no es que contrato al artista y me quedo con el artista. Contrato sonido e iluminación. Haciendo un primer mayor, porque toda la información no pude verla porque no tuve tiempo. Haciendo un primer mayor a la misma empresa. Por todo el año, en sonido e iluminación, por compras directas encima. Se contrató casi en 800 mil pesos. ¿No alcanza para comprar equipo de sonido e iluminación para tener lo propio todo el año? Digo, y estas son las cosas que quiero uno discutir. Es decir, yo haría las cosas de otra manera, claramente. ¿Son ilegales? No. Pero la realidad es que podemos construir a gastar distinto. Podemos construir a que el vecino se sienta que está recibiendo un servicio. Mi trabajo marcaba muchas falencias. Me hubiese encantado que en las comisiones venga el secretario de Economía, como lo ha hecho otros años, para discutir estos temas. Y para que me lo explique, por ahí tiene fundamento todo esto. Yo no digo que esto no tenga fundamento. Por ahí tiene fundamento. No se dio. Nos acortaron 11 días. No nos trajeron ningún funcionario. Hay cierta información que pedimos por nota adicional y tampoco vino. Hicieron una sesión express. Y bueno, lamentablemente, esta es la decisión del Frente para la Victoria en esta votación. Yo lo acepto. Son mayoría ganado en la votación. Pero mi responsabilidad es mostrar el trabajo que uno haya hecho para los vecinos que se enteren de cómo está la situación.